Uno de los lugares más impactados por las lluvias de las últimas horas es Humboldt. Nuestras cámaras captaron la fuerza del río West Fork, San Jacinto, el cual aumentó su caudal arrastrando gran cantidad de ramas y otros escombros. De hecho, este río alimenta el lago Conroe, el cual hoy fue cerrado al público debido al alto nivel de sus aguas. Ya la ve en vivo. Jessica Guerrero nos tiene más de lo que se está viviendo esta tarde, Jessica. Cristal, las autoridades del control de inundaciones del condado Harris dicen que los ríos y los arroyos se encuentran a niveles normales, pero hay áreas específicamente donde se podría empeorar esa situación. Áreas como esta donde yo me encuentro acá en el río San Jacinto, donde hemos visto que el nivel de agua se ha ido elevando y esto es porque las lluvias no se han ido del todo. La buena noticia es que la mayoría de las ríos y barras están haciendo muy bien. La buena noticia es que la mayoría de los ríos y arroyos están bien, dice Jeff Linder, meteorólogo del distrito de control de inundaciones del condado Harris. Esto a pesar de las lluvias significativas que han llegado a la zona. Linder dijo que estaban monitoreando muy de cerca áreas específicas como West Fork, East Fork, el río San Jacinto, la zona de North Shore, Humboldt y Kingwood. Pues existe la posibilidad de que los niveles de agua suban en las próximas horas y el riesgo podría extenderse hasta este fin de semana. Los técnicos del control de inundaciones del condado Harris salieron a monitorear esta mañana el Cypress Creek, otro de los sitios con más riesgo de desbordamiento de agua. Y aunque informaron que la situación es normal, no descartan que los niveles continúen subiendo. La vigilancia que ellos realizan va directamente al servicio meteorológico y a los oficiales del manejo de emergencias. Y con estos datos, determinan la situación de cada río y arroyo para informar a los residentes si existe alerta de inundación en su vecindario y así tomar acciones. Muchas de las viviendas alrededor del río San Jacinto son elevadas. Sin embargo, las autoridades piden extremar precauciones a los residentes alrededor de las zonas en riesgo. Bueno, de hecho, en el condado San Jacinto ya se han emitido evacuaciones voluntarias en las áreas de Camila Twin y Cedar Valley. Específicamente, además, se activó un refugio en Cold Spring, donde usted está viendo en pantalla la dirección. En vivo desde el área de Humboldt, en el río San Jacinto, Jessica Guerrero, Noticiero Telemundo Houston. ¡Gracias! ¡Gracias!